Bueno, sí, disfrutando de esta última noche, de estos hermosos carnavales de corrientes, creo que asombroso el nivel que se vive, lo lindo que está el predio, todo lo que transmite la gente, y una emoción muy particular hoy, cuando le tocó el turno a Ituzengó, de pasar con sus comparsas, el Corsódromo los recibió con mucha alegría, se veía la felicidad de los ituzengueños de poder participar en este hermoso carnaval, y creo que eso le da un gusto especial a nuestra pasión, la pasión del carnaval. Sabemos que los carnavales de Ituzengu no tienen nada que envidiarle a otras ciudades de la provincia, ¿qué está presentando esta noche o con qué vinieron al Corsódromo aquí de Capital? Bueno, vinimos con una agrupación que está muy bien trabajada, como lo es Brillo de Luna y nuestra campeona, que es La Poderosa, dos comparsas que vienen trabajando hace mucho tiempo, y eso se nota, se nota en la calidad de los trajes, en lo que los chicos como cuerpo de baile desarrollan, y obviamente la escuela Osama también de la comparsa poderosa, que se luce, que se notó su calidad y que creo que dio un muy buen espectáculo, y ojalá que en Ituzengu podamos seguir desarrollando las comparsas, estamos trabajando en un sistema nuevo que le permita a las comparsas invertir, tener previsibilidad, y si Dios quiere vamos a ir mejorando y cada vez vamos a poder aportar más a este gran show de carnaval. Bueno, fueron uno de los primeros carnavales, creo que se iniciaron allá a mediados de enero, bueno, ya finalizaron con un balance que se puede hacer de los carnavales de sociedad. Bueno, creo que siempre hay cosas por mejorar, ¿no es cierto?, donde tuvimos por ahí algún que otro inconveniente con los reglamentos, y después eso terminó desatando algún tipo que otra polémica, pero creo que al final del camino se resolvió todo, por suerte pudimos ordenar todo el carnaval, sacar adelante el show, salió muy lindo, la gente nos acompañó las cinco noches de carnaval que se vivieron en Ituzengu, el show de comparsa, incluso ahora este fin de semana también preparamos algo más pequeño, y también acompañó, y creo que nos queda sentarnos a trabajar, sincerizarnos y ver que es todo eso que tenemos que mejorar, el carnaval de Ituzengu demostró que tiene mucho potencial, que podemos seguir creciendo, y si Dios quiere, vamos a hacerlo así, en conjunto, todos trabajando unidos por un mejor carnaval para Ituzengu.